¿Por qué cantarnos algo? Ay, ¿por qué no es cantar algo así como... ¿Dónde está el amor? Ay, no, cállese, cállese, cállese. Bueno, bueno, van de retro, ruiseñores asquerosos. ¿Lo van a matar o qué? Espérate. Lito, por favor, ese es mi trabajo. Vamos a cantar un ratito, chica, ya. ¡Charlie, bravo! ¿Dónde está el amor? ¿Qué sentíamos tú y yo? ¡Ah! ¡Mola gorda es! ¡Mola suerte! ¡Mola suerte! ¡Bye! ¡Vente! ¡Bye! ¡Vente que estés bien! ¿Ok? ¡Vente! ¡Vente, caray! ¡Déjeme hablar! ¡Respétese! Pues me separo. ¿Cómo que se separa, Dios? ¡Cállese la botita! Dispense, vete, dispense. ¡Qué pena con usted! ¿Usted me puede decir una cosa? ¿Será que por un segundo podemos olvidar a Charlie Saab para entrar a la sala de juntas a la reunión? Sí, doctor. ¡Uy, no! ¡Qué espectáculo tan grotesco! ¡Casi lo violan! Pero es que también torear con el pueblo sí es duro, ¿no? ¡Las piel roja! ¡No se les puede dar confianza! ¡Ay, no! ¡Tampoco! ¡Shh! Betty, ya llegaron los papeles. No, doctor, pero ya dejé dicho en la puerta...